Las rías baixas son además de agua de mar, agua de río. De muchos ríos, de innumerables pozas, de rápidos, de cauces infinitos, regatos y grandes caudales cuando las estaciones cumplen con el calendario. Gracias a ello, el verde en Galicia es mucho más que un color, es un olor e incluso un sabor. Tal es la importancia del agua en estas tierras, que cuentan con su propio palacio, el Palacio del Agua del Balneario de Mondariz. Las rías baixas son ante todo un destino de calidad avalado por innumerables premios y reconocimientos, pero quizás este último por su prestigio adquiera un valor especial. ¿Por qué? Por el criterio de selección. Sepamos cuáles han sido en esta ocasión los motivos que le han llevado a alcanzar esta distinción de mejor spa de España. Traveller, la revista Condenas Traveller, que es la más importante revista de viajes del mundo, ha valorado sobre todo el trato especial del equipo humano del Balneario de Mondariz con los visitantes. También un poco la calidad de servicios, el caso de lo que es el Palacio del Agua, nuestro spa, y sobre todo también lo que conlleva la Villa Termal, lo que es el entorno natural e histórico también de este balneario tan especial. Nosotros siempre que hablamos de la historia de nuestro balneario, siempre hacemos referencias a otras dos villas termales importantes. Balneario de Mondariz y la Villa Termal del Balneario de Mondariz es la única como tal que funciona en España en estos momentos y tiene a su hermana en Bad, en Inglaterra, y a su otra hermana en Baden Baden, en Alemania. Hoy por hoy los tres balnearios, tanto Baden Baden como Bad, como Balneario de Mondariz, son los balnearios más antiguos de Europa. Esa es otra de las razones por las que llevamos esta última etapa de la historia del balneario recibiendo una serie de galardones. En el 2005-2006 fuimos mejor balneario de España según el sector turístico español, en el 2007 mejor alojamiento de Galicia, varias revistas han reconocido un poco toda la labor de recuperación que se ha hecho aquí y Traveler también ha destacado nuestra imagen, la comunicación y la importancia de la recuperación de toda esta villa termal. Un trabajo que se empezó hace 25 años intentando recuperar uno a uno cada uno de los edificios y un poco toda la memoria histórica. O sea, que se puede decir que la imagen actual del balneario de Mondariz, que está considerado como el mejor spa de España, el mejor balneario de España, se basa en esa historia que comenzó en la época romana. Nosotros siempre datamos nuestra fundación en finales del siglo XVIII, cuando los peinadores fundaron el balneario de Mondariz, pero antiguamente, ya en la época romana, toda esta zona se conocía como la Villa Búrbida, porque en diferentes sitios había pequeños acuíferos, pequeños geysers de agua aminoemicinal. Ese es un poco el inicio realmente de las aguas de Mondariz. Todos los servicios del balneario de Mondariz forman lo que es la Villa Termal. Entonces aquí nos encontramos con un hotel de 194 habitaciones, un centro de congresos, un balneario a la carta, donde podemos encontrar lo que son los tratamientos tradicionales del termalismo, tratamientos respiratorios, tratamientos anticelulíticos, tratamientos de todo tipo, y después tratamientos novedosos, como pueden ser tratamientos de belleza de caviar, de trufa blanca, de cava, etc. Y por otra parte, el Palacio del Agua, que es nuestro spa con 3.000 metros cuadrados dedicados al ocio termal, que es donde nosotros iniciamos a la gente en lo que es el termalismo. ¿Qué ha cambiado en todos estos años? Que hemos conseguido que el termalismo tradicional, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se convierta ahora en un termalismo actual y novedoso. La gente ahora no viene a curarse de los males de aquella época. En 1800 la gente venía a Mondariz a tomar sus aguas porque no existía ningún otro tratamiento para el azúcar a la sangre. Entonces tenían que venir a tratarse con la insulina que eran las propiedades del agua de Mondariz. En estos momentos la gente viene aquí a curarse de otro mal, que es el mal del siglo XXI, el estrés. El agua como reconstituyente, el agua como relajante, el agua como barniz para la hierba. Precisamente esta faceta es la que ofrece un valor añadido al verde del campo de golf de Balneario de Mondariz. Un campo a la vera del río. No podría ser de otro modo en el reino del agua. Pues el campo nace en el año 2000 a raíz de la idea de completar un poco las instalaciones de todo el balneario que teníamos con el balneario, con el hotel y con los tratamientos termales, con una actividad un poco diferente y completar el cupo de actividades y de servicios de cara al cliente del hotel. Era un nicho de mercado un poco importante, el que había dentro de toda la zona de Pontevedra a nivel golf. Y a raíz de ahí fue donde nació la idea de hacer este campo de golf que se hizo sobre unos viñedos antiguos que había, hizo una plantación de kibis y el resultado es el que vemos a día de hoy. Aclarar que somos un campo de tipo mixto, es decir, tenemos la mitad de nuestra clientela, es clientela comercial, gente que esté en el hotel alojada y gente externa, y la otra mitad serían abonados que son los miembros un poco más continuos de lo que es el campo durante todo el año. Es un campo muy comercial, es un campo muy sencillito, muy rápido de jugar, muy integrado dentro del entorno y con un diseño de hoyos muy variado, con lo cual para el jugador de Handicap bajo, como medio, como alto, tiene un nivel de satisfacción al acabar bastante grande. Entorno, agua, historia, agua, paisaje, agua, deporte, agua. ¿Cómo es posible que un lugar tan relativamente pequeño pueda resultar tan grandioso? Yo creo que el turista cuando llega aquí lo primero que hace es disfrutar, ya aterriza y está en el cielo, lo quiero decir. El aroma, la construcción de los edificios, insisto, las calles limpias, los regatos cuidados, el trato que hay dentro del balneario y el trato que hay en la hostelería de la calle más en el pueblo. La gente le sorprende que les saludemos, se quedan sorprendidos. Por aquí es importante unas buenas instalaciones, un cuidado de la villa, que lo agradecen y lo valoran, y el trato humano, que es un producto que no se compra en cualquiera si se tiene o no se tiene. Con esas tres cosas, cuando aterriza aquí el cliente, se encuentra feliz. Confirmado. El balneario de Mondariz es el mejor spa de España. Lo dicen los huéspedes del hotel, lo corroboran los visitantes al balneario, lo aseguran los jugadores de golf, los gourmets, los mondaricenses del balneario y ahora además los profesionales especializados de la revista Traveller. De ahí que en Galicia 10 Televisión nos sintamos absolutamente legitimados ante una afirmación tan tajante. La historia de Galicia 10 Televisión La historia de Galicia 10 Televisión